Bienvenidos a Geopolinómicos, una tarde más. Estamos Jorge Turmo, Jorge Rodríguez y Óscar Vara, que os vamos a contar para empezar las noticias geopolíticas de la semana. Esta semana yo creo que hay tres noticias que son espectaculares, en cierto modo muy inquietantes, cualquiera de las tres. La primera hace referencia al nuevo gobierno talibán. Por fin se despejan las nudes que algunos tenían delante de los ojos, que suponían que estos nuevos talibanes no eran como los viejos. Pues sí, son exactamente igual que los viejos. Y esto se ha demostrado en que el ministro del interior, que ha sido elegido por los talibanes, Sida Hurin, no me voy a acordar del nombre. Un miembro, el hijo en realidad de quien fundó la red Haqqani, va a ser el ministro del interior. En el Wall Street Journal afirmaban que va a tener un puesto parecido al del director del FBI. Me parece que no tiene muy claro, yo creo que va a ser algo todavía. El FBI irá a CIA y el ministerio del interior. Bueno, experiencia tiene, ¿no? Porque está buscado por el FBI, ¿no? Sí, sí, está buscado. Con lo cual, teniendo en cuenta las relaciones que tiene y ha tenido este señor históricamente con Al Qaeda, pues creo yo que la idea que se estuvo comentando en los alrededores del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Anthony Blinken, de que a lo mejor encontraban cooperación con los talibanes para enfrentarse al ISIS-K, pues parece que no... En fin, yo creía que esto estaba claro para todo el mundo y mucho más para los que son los expertos, pero bueno, un velo más que se cae de los ojos de la gente. La segunda noticia, también algo que era en cierto modo esperable, Irán ha vetado las visitas de la Agencia Atómica, la Agencia Nacional de la Energía Atómica, a sus instalaciones nucleares. Lo cual da a pensar que el acuerdo nuclear que se estaba revisando, que se podía revisar, en el que los Estados Unidos podían volverse a incorporar, seguramente no saldrá adelante. Y es más, da a pensar también que el proceso de enriquecimiento de uranio para que alcance el nivel militar va a ser el próximo objetivo que se marquen las nuevas autoridades del país persa. Así que otra noticia también muy... Alentadora, sí. Y la tercera, por si esto no parecía poco, es que se ha descubierto recientemente, y se ha publicado en la prensa de Estados Unidos, que por satélites ha observado que los chinos están construyendo 300 nuevos silos para sus misiles balísticos nucleares de largo alcance. En la zona occidental del país, lejos de todo, para que su capacidad de segundo ataque permanezca intacta, y además existe la convicción, entiendo, por parte de los expertos, de que los nuevos misiles, me parece que son los DF-41, van a ser los que van a estar alojados en esos silos, misiles que pueden albergar 10 cabezas nucleares que se despliegan de forma independiente, y que pueden tener entre 20 kilotones y 250 kilotones. Hay que recordar que la bomba de Hiroshima, que es el estándar con el que siempre medimos todas las cosas, tiene una potencia de entre 15 y 20 kilotones. Bien, ahora pasamos a América a plantear las principales noticias del continente. La más importante, desde luego, es que el martes pasado se produjo una gran manifestación encabezada y propulsada por el presidente, Jair Bolsonaro, contra Asia, según lo quieran ustedes, el Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Brasil, que está, digamos, que se opone a algunas de las reformas de Bolsonaro, que lo está a punto de procesar, y Bolsonaro, literalmente, ha empujado a sus seguidores, cientos de miles, contra la Corte Suprema y contra el Congreso. La manifestación fue por la mañana, en Brasilia, y fue por la tarde en Sao Paulo, para protestar con lo mismo. Estamos en la continuación del movimiento populista de Jair Bolsonaro, que ve que está perdiendo fuella en las encuestas, que quizá no tenga muchas opciones en las elecciones del 22, e intenta presionar a los dos poderes del Estado para poder hacer lo que él considera que necesita Brasil. Si su planteamiento es, Brasil necesita grandes medidas urgentes para regenerarse, eso solamente puedo hacerlo yo, y los jueces están poniendo trabas. Vayan ustedes contra los jueces. Está, pero, es como muy copiota de Trump, ¿no? Suena, ¿verdad? Suena lo mismo, ¿no? Yo creo que en todos estos momentos los populistas están en lo mismo. O sea, la división de poderes me molesta, pero creo que es todo el poder mismo. Es muy molesta la división de poderes, es molestísima. La segunda noticia es que se ha puesto en marcha, se ha hecho efectivo ya, la oficialidad del uso del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, también desde el pasado martes aproximadamente. Van a coexistir el Bitcoin y el dólar. En el decreto en el cual se pone en marcha, se indica que por lo menos cualquier persona o entidad jurídica tiene que aceptar el Bitcoin como medio de pago. No sabemos cómo va a funcionar, de bien, de mal, pero... Eso dependerá, hemos hablado de ello en el canal, hay un par de vídeos sobre la cuestión, y ahora lo que hay que ver es cuál es la aplicación que implementa la data, y cómo lo acepta la gente, y luego qué utilidad le encuentran los... Los sábadoereños. Y la tercera noticia en América es un poco diferente, pone el foco en otra cosa distinta. En estos momentos se están agolpando muchos migrantes de Haití y de Cuba en la frontera entre Colombia y Panamá. Es decir, por distintos vías van a Colombia, o a Venezuela y Venezuela a Colombia, con la intención de llegar a Estados Unidos. Pero ahora mismo Panamá no acepta más que 400, 500 personas por día, hay miles ahí asentados, dentro de poco aparecerán en la televisión, me imagino, pero es un elemento más a sumar a la presión migratoria hacia Estados Unidos, que siempre ha habido en México, que ahora se conoce muy bien en Centroamérica, porque incluso la administración norteamericana ha tomado ideas al respecto. Bueno, pues ahora también tenemos gente de Haití, razonable, de Cuba, razonable, por otros motivos, que no se atreven a ir directamente por mar. Van a Colombia, a Venezuela, e intentan pasar por todo el ismo. Es decir, recorrer el mismo camino que los grupos de migrantes de Guatemala, de Honduras y de Salvador, pero todavía más largo. Me causa curiosidad, porque no sé cómo es la geografía exacta del tapón de Darien. Es una selva muy peligrosa, una selva muy peligrosa, con mucha malaria, con muchos animales, con un clima malísimo, es peligroso. Cualquier forma, 500 personas al día en un año... Son un montón. Son 180.000, ¿no? Así y todo, y hay muchas más, se agolpan muchas más, pero desde luego si Panamá permite pasar a 500 al día, imaginaos el flujo migratorio que va, el siguiente país es Costa Rica. Sí, sí. Porque eso implica a todos los países de Centroamérica. Bueno, otra caravana. Todos. Otra caravana. Incluso a aquellos que hasta ahora aparecían fuera de esta corriente. Costa Rica, Nicaragua, con los distintos problemas que hay en cada uno de los dos países. Bueno. Sí, tres noticias del ámbito europeo. La primera es puramente económica, y es que la zona euro, en el segundo trimestre de 2021, ha recuperado el nivel de actividad económica, el nivel de PIB previo a la pandemia. Lo cual es una buena noticia, no solo para la economía europea, sino para la economía mundial. Porque la zona euro es el tercer motor económico de la economía mundial. Además, en esa continuación de buenas noticias económicas, el Banco Central Europeo ha revisado sus previsiones para 2022, y apunta a más crecimiento y menos inflación. Lo cual son, en general, noticias bastante más, bastante positivas. La segunda es del ámbito, no sé cómo calificarlo, jurídico... En fin, es una cosa bastante barroca, porque Polonia sigue sin cumplir la resolución del Tribunal Europeo respecto a que tiene que disolver una cámara que se llama disciplinaria, que lo que hace es castigar a los jueces polacos cuando dictan sentencias que no están acordes al espíritu de las leyes, según las interpreta el partido en el poder. La Comisión Europea estaba esperando a que se le aplique la cláusula de condicionalidad de respeto al Estado de Derecho en la asignación de los fondos del programa de rescate europeo de Next Generation, pero se han debido de cansar de esperar, y han cogido un atajo y le han pedido al Tribunal de Cuentas que le ponga una multa a Polonia descomunal por no cumplir con las condiciones. Se está agrietando la Unión Europea por ese flanco oriental y veremos a ver en qué termina todo esto, porque Polonia no se ha movido todavía. Entonces, no sé... Aquí, desde luego, a España no es que lleguen muchas noticias en esa dirección, pero desde luego las fuentes europeas sí que alertan de la extrema gravedad de la fractura que se está abriendo entre sobre todo Hungría y Polonia y estos países. Y la última, pues es una noticia... No sé cómo calificarla. Apareció en el Washington Post informaciones apuntando a que algunos miembros de los círculos cercanos del expresidente Puigdemont habían tenido contactos con destacados dirigentes del Kremlin para colaborar, todavía no se sabe muy bien el qué, y no está confirmado. Es muy improbable que estos contactos se puedan demostrar, pero tampoco sería nada de particular, teniendo en cuenta que la estrategia clara de Rusia toda la vida ha sido dividir a las cancillerías europeas, metamos agua y ya está. Pero vamos, dudo mucho que eso tenga mucho recorrido, pero es verdad que cuando el Washington Post publica una noticia de estas características, imagino que tendrá sus fuentes. Bueno, pues estas han sido las noticias, y vámonos con la tertulia, porque hoy tenemos China y tenemos África para aburrir, sobre todo esto último. Sí. Que es un continente que visitamos de vez en cuando, de forma de pasar, pero tiene últimamente muchas noticias. Eso es lo que vamos a desgranar en la tertulia. Bueno, pues vamos con China, ¿no? Sí, vamos a tratar el tema de China, concretamente de lo que está pasando, puede pasar en el mar del sur de China, que como sabéis aparece en bastantes de los vídeos que os he preparado de forma directa o indirecta, y esto es como una actualización de aquello. Evidentemente os recordará muchas cosas, a los que sigáis la cadena de vídeo, os recordará muchas cosas de las que Óscar ha ido explicando a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Que China quiere considerar como aguas jurisdiccionales chinas una porción muy grande, como dos terceras partes del mar del sur de la China. ¿Por qué? Eso es lo de menos. Siempre hay argumentos, siempre hay razones. Entonces, no, el argumento histórico es que eso formaba parte del dominio histórico de la dinastía Qin en el siglo XVIII, y que por tanto forma parte de China. Que todo eso estaba dominado por la dinastía Qin, y bueno, pues ya de la dinastía Qin, ahora es de la dinastía Xi Jinping. Ya está. Bueno, es un argumento como otro cualquiera. Bien. Bueno, a mí me ha convencido. Ah, bueno. Entonces, como sabéis, ahí hay un conjunto de islas, por un lado las Paracelso, por otro lado las Spratley, y si no, pues podéis revisar los vídeos de Óscar, que os dará muchos más detalles, que están en disputa entre varios países, pero al mismo tiempo China ha utilizado algunos pequeños atones mínimos, los ha recrecido, los ha incrementado a la superficie de la extensión, ha instalado allí a veces bases de misiles, aeropuertos pequeños, etcétera, etcétera. Bueno, un aeropuerto de tres kilómetros, con una pista de tres kilómetros. Pues eso. Queño pequeño. Menos mal que estaba Óscar para matizar lo importante. La información. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Cuál es la novedad? A principios de abril de este año, la Asamblea del Pueblo China aprobó una ley por la cual en todas las aguas costeras jurisdiccionales de China, los navíos que pasasen por esas aguas jurisdiccionales tenían que reportar a las autoridades chinas la carga, el destino, etcétera, etcétera. Y también, en algunos casos, tenían que ser obligadas a llevar un piloto chino. Igual que se hace en los puertos con los prácticos. Desembarcamos a un chino para que les ayude a ustedes. Fundamentalmente. Eso ha entrado en vigor el 1 de septiembre. Las implicaciones, pues podéis imaginar, son bastante grandes. Eso es en una zona, por si acaso lo miráis en internet, lo que se llama la línea de los nueve puntos. Es una línea imaginaria trazada en el mar del sur de China que abarca, pues eso, dos terceras partes del mar aproximadamente. Voy a poner el mapa porque la gente va a alucinar cuando lo ve. Es que el mapa es fundamental. Porque es quedarse con todas las costas, con los naves territoriales de Indonesia, de Vietnam, de Filipinas. Como lo llaman la lengua de vaca, ¿no? La llaman, me parece. Sí, pero lo de las nueve líneas, la línea de los nueve puntos. La línea de los nueve puntos, sí, sí. Es como la llaman ellos. La línea de los nueve rayas. Nueve rayas. Con el punto no das. Esto es mío. Claro, imaginaos, no se sabe hasta qué punto lo va a aplicar, pero, por ejemplo, eso significa que, como decía Óscar, las aguas jurisdiccionales de Vietnam, de Indonesia, etcétera, se reducen. Se reducen totalmente. Aparte del tráfico comercial, ¿qué va a pasar con el tráfico y con los pesqueros? Y, sobre todo, ¿qué pasa si entra ahí un buco de guerra? De cualquier país. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede circular por esa zona? Que parece probable que pase. Que parece probable que pase. No, digo yo. Bueno, para ya terminar con el contexto y luego discutirlo, esa reclamación de China sobre buena parte del mar de la sur de China ha sido rechazada por un organismo internacional, la UNCLOS, que es, digamos, un organismo de Naciones Unidas que delimita los derechos sobre soberanía marítima. Ese organismo ha rechazado varias veces esa petición o sugerencia de China. Pero China no se ha limitado a sugerirlo o pedirlo. Intenta, a través de una ley que está pensada como una ley, se plantea como una ley para el mercado interno chino. Esto es chino, por tanto, se aplica a la ley china. Pues claro, significa dos terceras partes del mar. Claro, claro, claro. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar, evidentemente, es qué efectos va a tener eso, hasta qué punto se va a poner en marcha, cuál va a ser la reacción de las demás potencias. Ángel, ¿qué te parece? Pues que no solo son las aguas territoriales, quizás, yo hasta cierto punto diría, evidentemente puede ser, no, es un punto de conflicto con Indonesia, con Filipinas, con Vietnam. Los vietnamitas están muy preocupados y esto probablemente ya les eche en brazos de Estados Unidos, definitivamente. Puede haber colaboración con los tarifanes. Fíjate, 30 años después, los vietnamitas, sigo 40 años después, los vietnamitas y los americanos cooperando. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Pero lo que realmente, digamos, el problema que tenemos ahí es un problema fundamentalmente logístico para China. Es decir, esas aguas para China son estratégicas porque todas las importaciones energéticas de China procedente de Oriente Medio, que es prácticamente todo el petróleo que consume, o casi todo el petróleo que consume, pasa por esas aguas. Entonces, la pesadilla logística china de siempre ha sido que una flota extranjera, la India, no la de Estados Unidos, bloquee los estrechos de Singapur y ya directamente, si permites el tráfico de buques internacionales, porque recordemos, Alemania ha mandado buques a la zona, Italia ha mandado buques a la zona, el Reino Unido ha mandado un portaaviones, más luego toda la flota norteamericana, pues lógicamente haya tenido China esta reacción tan agresiva. Pero es que es su arteria vital, es decir, las exportaciones chinas salen por ahí, las importaciones chinas entran por ahí, entran por el estrecho de Singapur y luego suben justo por ese mar para arriba. Entonces, quien controle ese mar, controla a China. Claro, China no quiere perder ese control. Y por supuesto, quien no controle ese mar, quien no controle ese mar, tiene un problema en Taiwán. O es que el ambiente está servido. Aquí están en pugna los intereses como grandes potencias de China, de los Estados Unidos y luego los intereses de potencias intermedias, regionales, que algunas son medias y otras son grandes, como la India, por ejemplo, de forma clarísima. China necesita, para proyectar su poder hacia el exterior, en términos mundiales, dominar esos mares y, en concreto, el punto que articula, por así decirlo, el tráfico de norte a sur por el mar del este de la China, que es Taiwán. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en una pugna por tratar de expulsar de esos mares a todos los demás, principalmente a los Estados Unidos, y también en dominar lo más cerca posible el Estrecho de Malacca. Es verdad que a los únicos que han tentado con cierta sutileza han sido los de Singapur, que están ahora un poco dudosos, porque incluso los Estados Unidos pensaban o tenían proyecto de poder establecer una base naval en Singapur. Estos son cosas ciertas, o sea, estos no son invenciones, anda por ahí escrito... No, 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 digo, no, no, pero que lo veo complicado. Sí, sí, yo también lo veo complicado, pero en cualquier caso está eso, y luego está el tratar de batir la estrategia de las dos cadenas de islas. Sabemos que los Estados Unidos dominan y podrían cerrar, realmente, encapsular al gran imperio chino, porque en realidad no es cuestión de si yo puedo estar o no estar en los mares. El asunto yo creo que se está dilucionando es si los Estados Unidos pueden encapsular por mar a China. Entonces tendrían la primera línea de islas, Uribe, Japón, la Senkaku, pues hasta... Hasta Kamchatka. Hasta Borneo, por el sur estaba Borneo, sí. Luego estaría, esa sería la más importante, porque es la de primera fila, y tiene como cabeza de playa Taitán. Y luego tendríamos la segunda, que es Japón, Lutians, hasta Australia. Y luego incluso podríamos tener una tercera, que tendría allí a las islas Hawái. Hawái. Bueno, esto ya es como un mal metafísico. Ya pilla muy lejos. Ya pilla muy lejos, pero bueno. Entonces, a China lo que interesa, o por lo menos esto es lo que argumentaban el otro día, leía yo algunos artículos de gente más entendida que yo en esto de la geopolítica naval, decían que dentro de este problema de los mares meridional y de la China, hay tres triángulos que por así decirlo son fundamentales. Entonces, el primer triángulo sería el conformado por Japón, Corea del Sur y Taiwán, que este es un triángulo fundamental para el crecimiento económico, para la estabilidad de la zona, etc. Luego habría un triángulo más amplio, que uniría Taiwán, Japón y Australia. Y luego, si ya ampliamos muchísimo el foco, nos podemos ir a un triángulo en el que incluiríamos Japón, Australia y la India, que ya coge toda la zona, toda la región. Dominar cualquiera de esos triángulos es fundamental para las dos grandes potencias. Entonces, en cualquiera de ellas, el eje articulador sigue siendo Taiwán. Primer paso que plantean los chinos, no os acerquéis. Segundo, bueno, primer paso que planteo fue, voy a establecer bases militares en el mar del sur de la China, en las Splatly y demás, y además armándolos fuertemente. Sí, sí, pequeñas pero... En el territorio, vamos, en aguas jurisdiccionales que no son mías, que la UNCLOS, la carta de las Naciones Unidas para el mar, afirma que no son suyos. Y por eso, el tribunal de la Haya, cuando hizo el análisis de estos problemas, falló a favor de Filipinas, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que China no reconoce. Porque China ya está empezando a mostrar lo que es su cara imperial. La gente suele decir, no, es que China es una banda de chicos muy magníficos, muy simpáticos, es un imperio benevolente y... En fin, no son como los Estados Unidos, que fíjate, invaden países. Pero porque hay que recordar cuál fue el discurso aquel de los, ¿cómo lo llamaban?, de los 24 caracteres de Xi Jinping, que venía a decir, no levantemos la cabeza. Sí. Seamos cuidadosos. Sí. Eso sí, fijemos nuestras posiciones y esperemos nuestro momento. Bueno, pues yo creo que Xi Jinping y compañía lo que han entendido es ahora, y empezamos a mostrarnos. En este contexto, como ha dicho Óscar, el tema de los triángulos, esto ha desatado la reacción casi inmediata. Os acordaréis de la cuadriliteral que estuvimos aquí explicándolo hace unos meses, que se creó prácticamente en marzo o abril, que teóricamente es un foro de discusión sobre la libertad de navegación en el Pacífico y el Índico, que reúne a Australia, a Japón, a la India y a Estados Unidos. La India no. La India podría entrar. Podría entrar. O sea, está en Australia, Japón, Corea del Sur, lo que parece, y los Estados Unidos. Y la India, la India se podría pensar si entrar entonces ya sería... Claro, pero se creó precisamente, entiendo yo, en vistas de la perspectiva que tenían de la expansión naval de China. En este sentido, y se ha creado como un foro para discutir acerca de la libertad de navegación. El planteamiento de la cuadriliteral es... Tiene que haber libertad de navegación por el Índico y el Océano Pacífico para no coartar la actividad económica, etcétera, etcétera. Mares libres. Mares libres. Mares libres. Lo que pasa que yo creo, creo, pero esto es bastante aventurado lo que voy a decir, que en realidad, en realidad, el juego que está jugando China, yo creo que es de farol. Y creo que es de farol por lo siguiente. Si esa es su arteria principal de suministros, y va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo mucho, porque China sí va a tener creciendo muchísimo potencial, y va a seguir necesitando no solo petróleo, necesita el hierro y el aluminio de Australia y de Guinea. Luego hablaremos del caso de Guinea. Necesita materias primas prácticamente de todo el mundo. Es decir, no es una economía que pueda permitirse vivir sin petróleo y sin gas. Es verdad que está recibiendo gas y petróleo de Rusia, pero no llega ni para abastecer la décima parte de todo lo que consume. Y va a consumir más en el futuro. China puede controlar más del sur de China. China puede controlar Taiwán. Pero del Estrecho de Malacca al Índico, eso no va a controlarlo, porque todavía no tiene capacidad. Y de luego, los indios, no Estados Unidos, los indios no le van a dejar. Ojo con la Armada India. Porque la Armada India tiene una base operativa muy bien situada en las islas Andamán, y con muy pocos navíos puede bloquear el Estrecho de Malasía en cualquier momento. Y puede hacer un embargo efectivo de petróleo a China. Entonces, la jugada... La gente se olvida de la importancia que tiene el mar de Andamán. Sí. Entonces, la jugada de China puede ser muy agresiva. Yo creo... Me da la impresión que es un favor en respuesta al despliegue europeo y norteamericano en China. Porque, digamos, que cualquiera tiene muy fácil cortar el cordón umbilical. O sea, no tiene alternativas al suministro de petróleo que le llega por el Estrecho de China. Pero yo, perdona Ángel, yo creo que no están pensando en eso. Saben que eso no pueden hacerlo. Lo que están pensando es, dentro de un espacio del mar, controlar todo lo que se mueva. Luego, ya veremos, piensan ellos, si pueden su control ampliarlo a otras zonas. Pero que habrá que ver la reacción del resto ante ese control. Claro, es que eso va a depender de qué países son. Bueno, Vietnam lo va a tener muy mal. Filipinas lo va a tener muy mal, incluso para los pesqueros. Les va a resultar difícil resistirse. Por eso, una de las cuestiones que se plantea ahora, que también por eso la ley de la promulgación en abril entraba en vigor en septiembre, es hasta qué punto va a imponer China esa ley. Se va a poner, va a mandar un navío de guerra a analizar lo que hace un pesquero de Vietnam. La implementación es muy importante, pero en línea de lo que decía Óscar, han sentado al principio. Al principio es, esto pertenece a China, por tanto, se han de aplicar las leyes chinas, las regulaciones chinas, que son estas, concretamente. ¿Hasta qué punto se van a aplicar, en qué momento y bajo qué situación? Dependerá, como siempre en el caso de China, de las circunstancias. Depende del reconocimiento que haga el resto de la comunidad internacional. Si nadie se lo reconoce, se queda eso en un... Sí, pero... Quiero decir, ¿se va a montar un piloto chino en un navío de Marx, por ejemplo? Evidentemente, inicialmente no, pero... Depende de cómo presione a Marx. Claro, es que también le pueden decir... Sí, ¿se va a montar un piloto chino en un navío de guerra norteamericano que vaya a... Eso seguro que no. A mí me parece que todo entra dentro de la estrategia general que China quiere plantear respecto de sus mares, y sobre todo que tiene su cabeza o su objetivo justo en Taiwán. O sea, Taiwán tiene como fecha de caducidad. Sí, sí. Porque Taiwán, ¿cuándo se... Es evidente. ¿Cuándo nace Taiwán como país? En el 49. En el 49, cuando se termina la guerra civil. Entonces, el 49 está ahí. Yo no voy a decir que está a la vuelta de la esquina, porque los años pasan deprisa. Entonces, yo creo que realmente China tiene el objetivo puesto, que antes del 49 tenía que estar solucional. Eso es indudable. Y dentro de ese problema está el dominio de esos mares. ¿Por qué? Porque eso es lo que les harán ser una potencia más allá del continente. Yo no sé si se puede poner el paralelismo. ¿Qué hicieron los Estados Unidos para afianzarse como gran potencia naval? Tomar Cuba. Y Cuba, que era una isla muy grande en mitad de un mar interior. ¿Qué es Taiwán? Una isla muy grande en mitad de un mar interior. Entonces, yo no puedo tener al enemigo a 100 millas de mi costa. No me apetece a 130 millas de mi costa. Indudablemente. Pero eso es cierto y eso es verdad. Y el paralelismo con el caso de Estados Unidos en el Caribe es cierto, pero no estamos en la misma situación. El problema de Estados Unidos era su comunicación costa este, costa oeste, que necesitaban tener contra el del Caribe. Pero no es el caso de China. El caso de China es que la tubería por la que le entra la energía que consume prácticamente toda de fuera está en un sitio que no controla. Es decir, es lógico que les ponga mucho más nervioso y es lógico que tengan esta estrategia intensiva. Pero de ahí a que vea yo a un piloto chino subiéndose a un portaviones norteamericano que pasa por esos mares, y si eso no va a pasar en ningún caso, esto yo creo, pero hablando de China uno nunca puede saber lo que puede pasar, que en realidad es una estrategia de farol que ya veremos en qué termina. Pero es muy arriesgado jugarlo. Yo no creo que sea la estrategia de farol, sino que es la típica estrategia de echar la red a ver qué cae en la red. A ver qué cae. Es imposible. Pero no lo sé. Puede dar lugar a situaciones muy calientes. Sí, sí, sí. No, no, no. Las habrá seguro. Muy peligroso. O sea, los hindúes, que es eso de lo que deberíamos hablar otro día, los hindúes deben estar con la mosca detrás de la oreja porque entre el collar de Perlas y lo que está pasando por el norte en las diversas fronteras. Es que han tenido enfrentamientos. Se llama el paso este entre Nepal y Bangladesh, que da acceso a la región de... No se me ha recordado el nombre. Esta región que está al norte de Bangladesh, que es India. La Dak. La Dak. Me parece que es la Dak. Pues ahí el paso es así. No lo sé. Me parece que es como se llama. Ahí los chinos están, tienen unas ganas. Sí, sí, a tiro limpio. A tiro limpio. Están fastidiando todo el día por todos los lados. Entonces, no sé yo. Sin duda, un día tenemos que dedicarle un buen programa. Sí, un día hay que dedicarles un buen programa. Hay que reconocer que ahí hay mucho. Hay mucho. No, no, no. Un grande andamán y es también especialmente interesante. Un puerto de aguas azules, ¿no? Porque es para una fruta. Sí, 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 necesitas un puerto de aguas azules, efectivamente. Un puerto de aguas azules, en fin, son cosas interesantes. Pues esto es, ya por cerrar un poco el tema, parte de las cosas que contamos en el curso de China siglo XXI, geopolítica y economía. Cómo China se ha convertido en una potencia económica mundial y ha venido además de ese crecimiento económico que ha tenido y de ese auparse prácticamente al primer puesto de la economía mundial, de lo que deriva que el traje se le está quedando pequeño, que es lo que decías tú, Oscar. El traje se me queda pequeño y no quiero tener la frontera con Estados Unidos a 200 kilómetros de mi costa. Quiero que la frontera norteamericana esté como muy cerca en Hawái y de que ahí no vengan. Tener la capacidad de proyectarme a todo el mundo con una gran armada, porque antes yo creo que la armada de submarinos tenía mucho sentido por controlar precisamente estos mares y tener vigilado al japonés que va por aquí y al otro que va por allá. Pero el tener ya portaaviones y demás ya manifiesta la intención de ir más lejos y entonces ya habrá un momento que para liberarse de la amenaza de que le encierren en las líneas de las islas... Claro, 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 claro. Pero bueno, todas las preguntas que usted quiso hacer sobre esta cuestión y alguna más, pues las resolveremos en el curso de... Sobre geopolítica de China. Esta cuña de publicidad, ¿cómo se diría? Solapada. Termina aquí. Termina aquí y ahora vamos a hablar de África. De África. Que Ángel me parece que es el que trae hoy, vamos, la inteligencia. Sí, pero no es deliberado. Es que me he puesto a revisar lo que ha pasado este verano, que he leído mucho. No solo he estado de vacaciones, como algunos parecen apuntar. Nosotros he leído mucho en la playa. O sea, no nos he caído. Bueno, he leído en muchos sitios en la playa entre ellos. Bueno, aquí hay que recordar algunas fotografías que nos envió del estrecho de Gibraltar, dominando allí, espiando allí. Sí, sí, sí. El tránsito de la frota rusa. No, no, ya os dije... Esa es lo que fue, ¿eh? Esa es lo que fue fundamental. Se dedicó la entrada en Ceuta y allí estaba. Ya os dije que he estado en Cádiz y en Málaga tomando el pulso a la tensión geopolítica del estrecho. O sea, que no he estado ocioso en las vacaciones, ni muchísimo menos. Y esto es de estar oteando el tráfico marítimo en el estrecho. Este color, claro. Esto es el sufrimiento que pasa. Claro, claro. Porque los vigías siempre... Claro, los vigías siempre... Que sufrida la vida del vigía. Bueno, vamos con África. Vamos con África. De repente es que... He empezado a leer y es que es... No sé... Recordar que empezamos, creo que fue en el primero de los episodios o en el segundo, que hablamos de que se había creado el mercado común, que buena cosa, parece que África, que ilusionante, parece que esto iba a relajar las tensiones y todo eso, pues estábamos equivocados de cabo a rabo. Porque es que se está produciendo movimientos continuos. Pues ahora lo que ha tocado sobre todo es en el norte de África y hay, digamos, tres, cuatro grandes acontecimientos que merecen un análisis detallado. Quizás el primero, por las implicaciones que puede tener y por el eco que tiene de lo que ha pasado en la Afganistán, sea la retirada de la parte de las tropas francesas que están desplegadas en el Sahel. El segundo es el golpe de Estado que se dio el pasado 5 de septiembre en Guinea, 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 Guinea Conakry, que está en la costa occidental de África, que tiene importantes repercusiones geopolíticas incluso para China, como veremos después. Después, una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, estaba en el estrecho allí en primera línea. Su sacrificio siempre en su sitio, ¿eh? La ruptura de relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, sin una causa aparente que lo justifique, aunque es verdad que nunca han tenido buenas relaciones entre ellos. Y finalmente la situación en Túnez. Parece que, digamos, prácticamente todo el norte de África se ha levantado. En cuanto supieron que Ángel iba a la zona, se dieron a dar noticias. A dar noticias. Y nos queda, que yo creo que lo trataremos en otro episodio, Etiopía. Porque también Mozambique. Y Mozambique. O sea que parece que nuestras previsiones de una África pacífica no parece que... No vamos a poder viajar por ahí. Es una lástima. Bueno, empezamos con la primera, si os parece, que es el anuncio del gobierno francés de una retirada parcial de las tropas que tiene despegadas en Mali, en Burkina Faso y en Níger. Son aproximadamente unos 5.000 soldados aproximadamente franceses los que están despegados ahora, dando apoyo y soporte a los ejércitos nacionales en la lucha contra el yihadismo. Y, en parte debido a la presión doméstica en Francia, en parte debido a la poca aceptación que tiene su presencia en estos países y probablemente debido también a que no están en muy buena sintonía con los ejércitos nacionales, pues el presidente Macron ha decidido que de aquí a 2022 se retire parte de esos efectivos. Lo que van a dejar sobre el terreno fundamentalmente son unidades de información, de inteligencia militar y tropas de operaciones especiales por si tienen que intervenir puntualmente en algún momento. Decía al principio que aquí hay ecos de Afganistán porque digamos que el cóctel es parecido. El cóctel es tropas extranjeras ayudando a unos ejércitos locales que no es que sean... No son muy entusiastas. Ni entusiastas ni poco extusiastas frente a unos yihadistas que están relativamente bien organizados, pues sobre todo que tienen, como le pasaba a los talibanes, una gran motivación y una gran capacidad de combate. Entonces, esto no parece que vaya a tener como última implicación la retirada total de las tropas francesas en Europa. Y yo no sé qué os parece, sobre todo a Jorge, que conoce bien el tema, si en parte no es quizás un desánimo por parte del gobierno francés ante la escasa recepción que ha tenido su petición de ayuda a los gobiernos europeos, ayuda militar que España y Alemania, por ejemplo, han declinado. Entonces, yo no sé si es la combinación de todo que ha llegado a Macron, decir, bueno, ¿aquí qué estamos haciendo? Porque estamos solos, estamos peleando por una gente que tampoco les va ni nos viene y al Sahel es inmenso. Es decir, pensar o tener la idea que con 2.500 soldados vas a poder parar una ofensiva yihadista, digamos, a gran escala, es como pelear contra molinos de viento. O sea, es que no se sostiene. Sí, yo estoy de acuerdo con Ángel. Las tropas francesas fueron allí a ayudar, sobre todo en Malí y en Níger, a combatir grupos yihadistas concretos. Se han visto envueltos en multitud de incidentes. Han visto cómo aparecían por todas partes grupos yihadistas distintos entre sí, pero que se pueden aliar y se encuentran un poco desbordados. Y lo que decía Ángel, no encuentran respaldo en el resto de los gobiernos europeos, en línea con una cosa que hemos comentado bastantes veces. Tenemos un ejército francés que actúa aquí, un ejército español que actúa muy poco allá, el alemán que no sabemos cómo es. Hasta que no tengamos un ejército europeo sobre bases europeas, no podemos actuar. Y a pesar de lo que parezca, nos parece que de aquí el Sahel influye y mucho en lo que pasa en Europa. Porque decimos, el Sahel es enorme, sí, pero el Sahara también. Bien, es decir, la distancia, los habitantes que hay entre el Sahel y la costa mediterránea es prácticamente cero. Si desde el Sahel se pone en marcha un movimiento, el que sea, los tenemos en el Mediterráneo relativamente fácil. Por tanto, el Sahel sí es una zona a la que los europeos, ya no digo solo los franceses, deberíamos prestar atención, pero de manera operativa. No solo pensar qué es lo que pasa, sino qué es lo que podemos hacer. Evidentemente, los franceses se sienten solos y además se dan cuenta que en muchos sitios la población local no apoya al ejército francés, sino que llega a acuerdos con los yihadistas locales, como está pasando en Afganistán. Claro, lo que pasa en Afganistán, el ejército del país correspondiente se retira de esas zonas, defiende las zonas que considera más productivas, más fáciles de defender. Y se encuentran con que están ellos levantando una bandera que no les corresponde al final, o por lo menos no les corresponde en su totalidad. Yo es lo que creo que hay detrás de la decisión de Macron. A mí lo que me preocupa de África, y sobre todo de estos semipaíses o no países, porque son muy parecidos al caso de Afganistán, es esa falta de instituciones, la falta de urdimbre social. Uno cuando le cuentan, porque yo nunca he tenido la suerte de estar en uno de estos países africanos, pero cuando me cuentan, personas que han estado sobre el terreno, además en misiones militares. Entonces, pues como son, como es la diferencia entre lo urbano y lo rural, como está despedigada la población, como no existe en realidad una pertenencia a una bandera, sino generalmente a una etnia, a una serie de costumbres. Uno entiende que ir allí con un ejército, pues va a pasar algo parecido a lo que pasó en Afganistán. ¿Y qué más da? O sea, haga usted lo que haga, con un ejército no va a atraer a su bando, a su intención, más que a unos pocos. Pocos, pocos. Que generalmente son los que ya ostentan el poder y que, por lo tanto, por ostentarlo no tienen especiales simpatías del resto de la población, dentro de las capitales. Entonces, la estrategia debe ser completamente distinta. Si no, creo yo, a lo mejor en esto me estoy absolutamente equivocado. ¿Tú quieres que Mali progrese? Pues en vez de gastar dinero en formar su ejército, gasta dinero en hacer estado del bienestar, aunque sea mínimo, en hacer progresar en lo que sea a las sociedades, en darles condiciones materiales mejor. Porque esa es la única vía de que la gente diga, oye, pues, estos muchachos parece que vienen a algo que tiene cierto interés. Entonces, porque si no, va a ser el otro el que lo va a hacer. Y además, como el otro, además, es más o menos de allí. Es que sí, sí. Porque van a entender perfectamente. Es de allí. Entonces, yo nunca he compartido ese planteamiento. Voy a ir allí, voy a entrenar a estos muchachos para que luchen. ¿Qué muchachos? En concreto, ¿a qué muchachos? Entonces, lo que te vas a encontrar es el fenómeno del soldado fantasma, lo que hablábamos con la realista. Sí, sí, claro, claro. El tipo que dice, ¿que paga usted? Pague. Bien. Bien, va, y pues ahora... Mientras me pague. Mientras me pague. No tengo mañana otra vez, ¿eh? Yo digo, mientras pague. Y yo digo, ¿usted me paga para qué? ¿Para que me vaya ahí a matar a qué? No, 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 no. O sea, a ver, eso tiene un recorrido, pero no creo que tenga... Quiero decir, yo no quiero decir que no se hagan tropas y que no haya implicación de cierta parte de la población, pero no del país como tal. Entonces, al final, están siempre ante la amenaza de que un movimiento militar bien preparado y que tenga mucha motivación se pueda llevar por delante al gobierno. De un golpe de estado, lo que sea, y se haga con el poder. Entonces, tienes allí montado el problema. ¡Hum, re, 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 re! Yo siempre he pensado que habría que construirlo de forma distinta. Hoy le comentaba yo a los alumnos de un grupo, un trabajo que hicieron otros alumnos de ese mismo grupo hace unos años, sobre Mauritania. En el que contaban la aventura de una ONG española, yo creo que en los años 90, en Mauritania. Y lo que intentaron fue, como en Mauritania había esclavitud, como ahora legalmente ya parece estar castigada, ellos lo que intentaban es que las esclavas que habían sido repudiadas por parte de los moros blancos, porque allí la esclavitud era de los moros blancos hacia los moros negros, es decir, principalmente senegaleses, pues las guerras repudiadas y caían en la prostitución, pues llevarlas a la agricultura y que lograran formar una sociedad propia. ¿Qué se pudiera mantener? Bueno, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores de Mauritania llamó al español y dice, oiga, usted está cambiando las reglas de juego en el territorio, porque estas personas que vivían en el ostracismo de forma natural, porque la sociedad así lo imponía, ahora resulta que prosperan, y prosperan incluso más que la gente que antes las esclavizaba. Claro. Entonces la gente protesta. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores le digo a la ONG, tienes una partida pública que ya no vas a tener. Vuélvete para casa, porque no estamos para cambiar las reglas del juego. Yo creo que si se quiere hacer bien ese trabajo, hay que cambiar las reglas del juego en algún sentido. No en este, quizá porque te van a echar a patadas, no porque no sea justo y no sea bueno, que obviamente lo es, sino porque ofreces a la población otra perspectiva, y además te ven como un aliado. No sé qué pensar. Porque eso solamente puede hacerse, no puede hacerse solamente con soldados, porque no vas a combatir, no estás combatiendo contra un ejército, sino con grupos dispersos de guerrilleros que puedes aniquilar a uno, pero luego surgen otros y otros y otros. Entonces eso de hacerse, tiene que hacerse además, entiendo yo, debería hacerse de acuerdo con las tropas que tiene la Unión Africana, que son tropas de distintos países, y que además más o menos representan el sentir y el planteamiento de los países africanos. Si ellos consideran que eso merece la pena ser defendido, pues entonces con ellos de la mano sí se puede ir. Nosotros solos... Como está pasando en Mozambique. Claro, nosotros solos, yo creo que estamos perdiendo... No tenemos nada que hacer ahí, muy poquito, muy poquito. Si no, hemos sido capaces, los franceses no han sido capaces de eliminar los boyejadistas, porque tienen mucho soporte y mucha base en la población. ¿Interés tenemos? Es preferible... Sí, sí, no, pero... Pero ese interés habría que ver cómo se defiende mejor. Claro, claro, pues yo creo que la única vía es esta. A través de la Unión Africana, porque ellos seguramente también, en buena parte de los países, por ejemplo, el caso de Nigeria, tiene mucho interés, porque Nigeria, que es un estado que tiene una cierta potencia, aunque también tiene muchos problemas internos, tiene unos enfrentamientos muy fuertes, sus tropas contra los yihadistas que están en el norte. Resiste, resiste. Lo que pasa es que el norte es un país dividido entre el musulmán y lo cristiano. El norte es un poco independiente, pero tienen interés en que eso se siga manteniendo. Los que les gustaría ser independientes son los del sur, que tienen el petróleo. Posiblemente. Ya lo intentaron, y la guerra es biafra. Si podemos conseguir un acuerdo con esos grupos, con la Unión Africana, pues a lo mejor podemos aportar algo. Posiblemente más en términos de encuadramiento, de formación, etcétera, etcétera. Pero serían ellos los que tendrían que tomar la iniciativa, porque ellos tenían... Quedas tu público. Yo hago otra vez aquí publicidad en mi propuesta de apadrini un país. Creo que sería positiva para todos. Apadrini un país. España, padrina, Túnez, por ejemplo, que le tenemos ahí enfrente. El otro, apadrine... Vamos a ver, Túnez es mucho a padrinar. Sería mucho a padrinar. Pero quiere decir, países del sacer, países del sacer. Sí. Níger. Es un país grande. Pero apadrine un país, ponga usted escuelas, ponga usted sanidad, en lo que se pueda. Y comprometase a mantenerlo con su presupuesto público. Pero siempre eso tiene que ser... Yo soy un idealista. Ya lo sé, pero tú... De acuerdo con el gobierno del país. No, no, pero vamos a llevarlo, ahora que hay elecciones en Alemania, por cierto, que nadie habla de ellas, pero son unas elecciones que van a cambiar. Sí. Sí, se produce el cambio, el panorama europeo, más que cualquiera de las cosas que estamos hablando aquí. Me da mucho la atención Europa siempre, porque seguimos con auténtica pasión las elecciones norteamericanas, que nos afectan vagamente, pero las alemanas es como nunca pasa nada. La verdad es que como siempre ganaba lo previsible... Hasta que pase. Hasta que pase, debemos saber qué pasa. Entonces vamos a presentarnos... Si a la que la ganaba, qué problema tiene. Vamos a presentarnos a las elecciones alemanas con el programa de Alemania a padrina a Níger, por ejemplo, a ver qué pasa. Bueno, pero es que los alemanes ya nos apadrinan a nosotros. Estoy seguro que barremos. Los alemanes ya nos apadrinan a nosotros. Pero a nosotros, ¿a quiénes? A los españoles, a los portugueses, italianos... De cualquier forma, las elecciones de Alemania yo creo que pintan muy bien en el sentido de que por fin, yo que soy idealista como todo el mundo, pero también, ¿cómo decirlo? Iba a decir jodida pende pragmática, es que es así jodidamente pragmático. Como el portal inmobiliario igual. Entonces, estoy contento que parece que ya se templan. Se abandona la intención de votar a la alternativa por Alemania y a los comunistas extremos estos, en el que no me acuerdo cómo se llamaban. Y el inca. Y parece que vamos a los socialdemócratas y a los demócratas cristianos. A Jamaica o al semáforo, ¿no? Teníamos las dos combinaciones. Bueno, pero nos estamos... Vamos a hablar. El segundo desarrollo ha sido el golpe de estado en Guinea. Guinea, el país es República de Guinea y Conacri es la capital. Lo que pasa es que como hay varias guineas, la identificamos como Guinea Conacri. Pues es un país, por ponernos un poco en el entorno, es un país relativamente grande. Son 10 millones de habitantes. Pero es un país relativamente grande para la región. Está situado en el norte del África ecuatorial, en la costa del Atlántico. Y es un país que podría no tener un golpe de estado allí, una implicación geopolítica a escala mundial, pero la tiene. Y la tiene por una razón muy sencilla. Este país, Guinea Conacri, vamos a decirlo así para identificarlo bien, tiene la mayor reserva mundial de hierro sin explotar del mundo y no está explotado ahora mismo. Lo que pasa es que está en una región bastante montañosa del interior del país y que todavía no están hechas las infraestructuras adecuadas para sacar el petróleo de allí. Y lo que es, ahora mismo, eso sí que es... ¿De hierro? ¿Qué he dicho? ¿Petróleo? No, hierro, perdón. No, no, es que siempre estoy pensando en el petróleo. No, no, no. Es hierro, es hierro. Y luego lo que sí que es, y es lo que ha tenido repercusión en los mercados financieros internacionales, aunque haya pasado un poco desapercibido, es el segundo productor mundial de bausita, que es el mineral con el que se produce el aluminio. Bien, ¿por qué ha tenido esta repercusión en los mercados financieros internacionales? Porque el precio de la bausita, el precio del aluminio en el mercado de Londres llevaba aumentando mucho desde hace un año y justo al hilo de este golpe de Estado pues ha alcanzado un pico histórico que no se veía este precio desde el año 2011, me parece que era el dato que daba el Financial Times. Y esto se ha producido porque lo que había hasta ahora era una especie, era una situación política bastante caótica, pero bueno, era un poco modelo chino, un presidente que se eligió democráticamente, que era Alfa Condé, que es doctor y profesor en la universidad en la Sorbona, si no recuerdo más, si lo he oído mal de París, ya llegó a dar clases en París, ganó las elecciones hace 11 años cuando correspondía y pues la costumbre que tienen muchos pues que aunque el mandato era para 8 años pero me voy a votar a mí mismo y voy a hacer que el mandato dure un poquito más. Y lo bien que lo estoy haciendo. En estas el hombre ya un poco mayor yo creo que se confió y hace dos años en 2018 contrata a un es nacional guineano a no se sabe exactamente el rango que tiene o el rango que tenía en el ejército francés porque hay informaciones bastante contradictorias entre sí pero desde luego lo que está claro que Mamadi Dumbuya que es quien ha dado el golpe de estado el coronel Dumbuya tiene 15 años de experiencia en la legión extranjera francesa en misiones de combate ha estado en Afganistán ha estado en Malí ha estado en Sierra Leona ha estado si no recuerdo mal también en en misiones de paz en el Líbano y en otros países y según pone su currículum también ha recibido formación especializada de operaciones especiales en en Israel y en Francia si no recuerdo mal entonces en 2018 Alfa Condé le contrata vamos le contrata le recupera del ejército francés y le pone al frente de una unidad de operaciones especiales del ejército guineano digamos para que le ayude a gobernar el país etcétera etcétera tres años en dar el golpe está todo mucho que se quita lo de la COVID que no se puede hacer nada no se puede hacer nada quita lo de la COVID y ya está ¿cuál es el drama? el drama es que Guinea a pesar de esas reservas enormes de hierro que tiene y a pesar de ser un gran exportador mundial de bauxita pues es uno de los países más pobres del mundo con una renta per capita ligeramente por encima de la Afganistán son 800 dólares y con lo que sí que es más dramático con una tasa de alfabetización de la población del 25% es decir los retornos de esas exportaciones no se quedan en el país en términos geopolíticos en términos geopolíticos la mayor parte de las exportaciones de aluminio de Guinea a Conakry iban a parar a China y a Rusia y esto ha supuesto que las acciones de las mineras de los países competidores de Guinea a Conakry fundamentalmente las de Australia han empezado a subir porque si se corta porque este nuevo gobierno no renueva las concesiones mineras de la explotación de aluminio si se corta ese suministro de aluminio a nivel mundial Rusia puede que no tenga tanto problema pero China sí que puede tener problemas importantes se va a girar a Australia y veremos a ver en qué queda su estrategia esa de confrontación porque claro si se queda sin el aluminio de Guinea y se enfada mucho con Australia pues a ver dónde va a encontrar China el aluminio pero curiosamente hay dos grandes explotaciones hay dos grandes consorcios el consorcio chino que es el gran el gigante chino del aluminio que es el que está operando las explotaciones y el otro es un consorcio entre Alcoa y Río Tinto cuyas acciones han empezado a caer y han empezado a caer bastante y han empezado a subirlas de sus competidores es decir que aunque el coronel Don Buya ha asegurado que va a reformar la constitución que va a ir todo bien y que va a mantener las explotaciones mineras veremos a ver en manos de quién acaba al final el aluminio el aluminio guineano porque digo yo que 15 años a la legión extranjera francesa le habrá sí algún contacto ha jurado defender la bandera francesa y esas cosas o sea que lo mismo digamos que es una puñalada trapera por la espalda de Francia a los chinos yo te estaba mirando yo lo otro día en un artículo del Atlantic Council cómo ha cambiado la influencia de países sobre otros países y África que hace 20 años tenía como mayor influyente a Francia sí ahora tiene obviamente como país más influyente a China claro o sea que es interesante esto que dice la punta en esta dirección tan malévola es que digo bueno pero qué hace un soldado no sé el rango vamos lo que informa he leído en internet van de cabo a coronel o sea que no sabemos el rango que tenemos cualquier cosa bueno ahora será general ya pero bueno será general en jefe ya ya pero 15 años en la legión extranjera francesa algo habrá aprendido algo habrá aprendido o sea que no creo no creo que sea digamos contrario a los intereses franceses ni muchísimo menos y Francia no está porque Alcoa es americana Riotinto es un consorcio australiano-inglés si no recuerdo mal y están los chinos o sea que falta ahí es una empresa francesa entonces veremos a ver en quién acaban esas concesiones por si sirve de matiz en esta línea Nigeria que es el gran país de la zona ha dicho que nada de golpe de estado que no lo reconoce que no reconoce a este señor o sea que Nigeria sabe por dónde van los tiros entonces dice no esto que me estáis proponiendo usted que está proponiendo no me gusta no me gusta no me gusta bueno la verdad es que no tengo opinión no lo he seguido así en detalle me parecía que era una sonada más de las típicas porque Alfa con D es verdad que si lo que es la extracción de Bauxita va a tener un éxito tremendo porque en estos 10 años ha multiplicado las exportaciones pero no sé si era ahora debe ser que el 20% de las exportaciones del mundo no ha conocido nada o sea que el negocio que ha hecho es magnífico no sabía esto que has preguntado de que el dinero no retorna que aunque no llega al país cosa que tampoco nos sorprende porque lo hemos visto la otra Guinea Ecuatorial que comentábamos nosotros con el hace unos programas hablando del petróleo pues fue una cosa parecida yo creo que no hay ni un solo satrapa que no se haya quedado con el dinero del país de una manera o de otra de todos los que hemos hablado me parece tienes éxito y o te vas a Andorra como youtuber o te vas a... nosotros nos lo llevamos a Andorra está buena gente Andorra de Teruel nosotros Andorra de Teruel Andorra de Teruel pero me ha parecido pero a mí de la noticia me atrajo primero pues que que un legionario francés se haga con el poder tan rápido porque ha sido un golpe de estos express y además parece ser por las fotos que hemos visto con bastante apoyo popular en la calle pero lo segundo que me llamó la atención fue la derivada de la derivada la derivada económica y sobre todo el movimiento financiero es decir hay que ver cómo están los traders pendientes de las noticias y cómo pum sube las acciones de las de las mineras de la dominio vamos a Marrocos y a Argelia sí que me enrollo y a Túnez vale Argelia el 25 de agosto de manera que bueno sorpresiva no pero bueno no era esperable rompe relaciones con Marrocos llama al embajador y no está claro por qué vamos si está claro por qué porque es por el conflicto que tienen los dos países con el Sáhara Occidental y por la política según los argelinos de hechos consumados de Marrocos en el Sáhara Occidental y el conflicto de fondo es por quien va a tener la hegemonía en el Magreb que no está por tamaño desde luego lo más a largo plazo desde luego la previsión es que la tenga Argelia pero es verdad que Argelia vamos a ver ahora es un país más dividido que Marruecos internamente y menos poblado y menos poblado tiene mucho territorio pero toda la población está concentrada en la costa entonces los argelinos aparentemente se han enfadado porque culpa para los marroquíes de los incendios que han asolado Argelia este verano que han sido bastante importantes de financiar a un partido independentista de la cábala de Amazic lo tengo aquí apuntado pues no se me se me olvidaba y de estar también detrás de un movimiento que se llama Irak que es una cosa un poco Irak pero con H que es un poco extraña a mí las cosas que he leído me recuerdan un poco a la primavera árabe pero a la vez están digamos dentro pero no están dentro hay una cosa un poco rara con un movimiento islamista que se llama Rajat entonces Argelia acusa a Marruecos de apoyar a todos estos grupos disidentes argelinos y en un momento determinado pues digamos que se hartan y rompen relaciones no es infrecuente que esto suceda ya pasó en el 94 y lo que sí que me ha llamado la atención leyendo cosas por ahí es que por un lado desde el punto de vista del pensamiento me encanta porque es como volver a la geopolítica clásica es decir en las líneas editoriales que he visto en la prensa francesa y en la norteamericana es que es de libro la prensa norteamericana apoyando a Marruecos y la prensa francesa apoyando a Argelia con lo cual no sé si estamos realmente ante una escalada de la tensión entre los países o entra un roce entre Francia y Estados Unidos a cuenta del Sáhara Occidental por recordar que Trump una de las últimas cosas que hizo fue reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental el frente polisario ha vuelto a tomar las armas ya ha dicho que se están esperando Marruecos sigue entrando por allí y curiosamente alguno de nuestros seguidores lo comentó en algún comentario del canal que Marruecos ha comprado el nuevo avión de combate norteamericano el F-35 no para utilizarlo contra España tenían una opción pero parece que no se va a materializar porque ya se han echado para atrás los americanos los americanos no están dispuestos a darle la vida pero yo no creo que era para usarlos contra España sino para usarlos contra Argelia que es con Riar que realmente tiene el enfrentamiento ahora mismo hemos comentado mucho el problema del Sáhara Occidental y los intereses que tiene Marruecos en el Sáhara que van más allá de los fosfatos aunque obviamente eso es importante porque es un flujo de rentas porque son los mayores que existen en el mundo y eso es mucho dinero pero por otra parte también está el problema de este eje político entre los Estados Unidos y Rusia viendo este artículo que os decía antes de la influencia de países en el mundo Rusia está perdiendo capacidad por ejemplo en el centro Asia pero mantiene la fidelidad de los argelinos sigue teniendo una gran relación comercial y una gran relación de venta de armas entonces ahí siguen teniendo un pie puesto y es lógico creo yo en fin que dentro de la cuenca mediterránea pues Argelia no voy a decir que se le ponga el pie en pared pero que se la tenga un poco ahí como aliada de un régimen un poco simpático si pero curiosamente luego me llama la atención también el alineamiento de Francia con con la situación o sea que pero Francia con quien se alinean con la línea de teoría me ha parecido que era digamos más favorable a los argelinos pero pero sobre todo pero sobre todo por el Sáhara claro o sea es más más que otra cosa claro no es tanto digamos por Argelia ni por el régimen argelino sino por las implicaciones que puede tener la expansión de Marruecos hacia el Sáhara si no os olvidéis que hace un par de meses aproximadamente Argelia anunció no sé si lo ha hecho todavía que dejaría de mandar gas a España a través del gasoducto marroquí y que lo llevaría todo por el gasoducto marítimo que esto va en la misma línea presionar a Marruecos unos cientos de millones de euros que no van a Marruecos no solamente el gas que no lleva a Marruecos sino en los peajes que no cobra ahí hay algo yo veo más por el lado de Argelia que por el lado de Marruecos por alguna razón están elevando el tono están elevando el tono contra Marruecos no sabemos todavía hombre hay un elemento que sí en parte lo puedo explicar y es que los el régimen argelino está en las últimas internamente está dominado por una jerogontrocracia que hace mucho tiempo que se desligó de los intereses de la gente que no permite elecciones que no permite el acceso de nuevas generaciones a ninguna responsabilidad y esto ya sabemos que en muchos casos es una forma de desviar la atención no sé si será la única razón no creo no pero sí que puede haber algo pero algo pesa sí y Rabat sabe que en Argelia está cercano un cambio sencillamente por razones generacionales también no sabemos por dónde vendrá el cambio pero evidentemente no puede ser un cambio simpático para Marruecos el enfrentamiento lleva demasiados años inquistado y el problema del Sáhara Occidental no se va a resolver fácilmente ni pronto y no hombre la verdad es que el cambio de la administración americana y el hecho de que la administración Biden no haya querido corregir el problema les favorece obviamente no no Marruecos siente el respaldo de Estados Unidos en todas sus acciones entonces con lo cual se crece lógicamente bueno vamos a tratar previamente lo de Túnez porque es un tema que ya ha salido en el canal en las actualizaciones geopolíticas que hice en verano ya hablé de la cuestión lo sabéis que a finales de julio el presidente de Túnez decidió recorrer a un artículo de la constitución que se aprobó después de la primavera del jazmín la revolución del jazmín que le da poderes absolutos en caso de que la nación esté en peligro el peligro que sufría Túnez al parecer consistía en que el partido vamos a decir islamista que es bueno islámico islamista es darle un carácter peyorativo que no quiero darle el partido islámico ahora no me acuerdo en Najat parece que es que tiene mayoría dentro del parlamento estaba promoviendo reformas legislativas que iban en contra de los avances constitución democráticos que se han alcanzado a partir de 2014 2011 la revolución 2014 me parece cuando se aprueba la constitución entonces había tomado todo el poder en sus manos bajo la promesa de que oigan les voy a dar una hoja de ruta de cómo vamos a volver a la democracia y en el entretanto me voy a llevar puestos a todos los políticos corruptos porque el presidente Saller ha tenido como bandera principal la bandera de la anticorrupción ¿qué es lo que pasa? pues que la hoja de ruta tenía que estar cumplida a los 30 días entonces ya estamos en septiembre esto pasó a fines de julio pues ya han pasado más de 30 días es que hay unas letras que no se pagan en su momento entonces la gente se pregunta ¿qué pasa? pero es muy impaciente está agosto por medio son vacaciones ¿no? son vacaciones no sé cómo funciona en Argelia en Argelia trabajan mucho en agosto no es laboral no computa para los plazos ¿o qué pasa ahí? yo en mi plazo de luego no computaría nada y sospecho que hace un calor en el norte de África en agosto tan grande como el que hace en el sur de España porque estás allá sí, por ahí sí, la verdad es que es un país bonito Túnez y sí, sí hacía calor pero vamos tampoco recuerdo toser 47 grados recuerdo que estábamos como Córdoba sí, como Córdoba más o menos en Montoro yo no sé si porque a mí me gustaba más porque el exministro de Hacienda hace tanto calor pero en Montoro se lleva la palma pero allí como es el desierto y además no hay contaminación ni hay calle ni nada la verdad es que corría la brisa y se llevaba que se estaba mejor pero el caso es que ahora le está presionando todo el mundo desde la administración americana a las autoridades europeas para que se aclaren ¿cuál es la ventaja que ha tenido en su mano el presidente Sayeto de este tiempo? pues el apoyo primero popular y luego también el apoyo institucional de los sindicatos principalmente del sindicato principal que me parece que es la UGTT pero no sé cuál es la no sé es como la nuestra Unión General de Trabajadores de Tunes y ahora estamos en esta situación que por una parte el partido islámico presiona todo lo que puede porque claramente ha sido una medida contra ellos y protesta hace manifestaciones y monta todos los cacaos hay que recordar o hay que puntualizar que este partido islámico tiene ramificaciones o tiene un aire parecido a la hermandad musulmana y entonces es aquí donde surge el peligro de que Tunes haga una involución en términos políticos y esta es la situación ahora mismo Tunes que no sabemos por dónde va a salir por ahora está claro que el presidente está fuerte es que Tunes vamos a ver Tunes no es por supuesto no es Afganistán ni es ningún país del Sargelia de luego tampoco es Sargelia ni es Marruecos tampoco Tunes es una sociedad más urbana es una sociedad que ha vivido mucho más tiempo en asentamientos no ha sido una población casi nunca nómada y eso lo notas cuando recorres el país lo notas porque lo que sí que ves es urbanización no urbanización europea pero sí una urbanización con unas medinas fantásticas recuerdo a Sfax por ejemplo que es una auténtica maravilla entonces ves ves ciudades no de hace 30 años sino ves ciudades de hace muchos siglos entonces y la dinámica de la población es más urbana es decir es una población más cosmopolita que tiene algo que no tiene ni Marruecos ni tiene Argelia ni tenía Libia y solo tiene Egipto y es un sector turístico muy fuerte pero muy 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 potente porque Túnez está al lado de Italia y las rutas que llevan de Centro Europa a la playa está casi más cerca Túnez de Alemania que de España con lo cual con lo cual cogerte un avión de Múnich y plantarte en Túnez y estar allí en la playa aparte del que hace más calor y el clima es mejor favorece muchísimo a la economía tunecina entonces yo entiendo que es verdad que haya bastante resistencia a un movimiento de tipo islámico de volver a la hermandad musulmana pero porque la estructura de la población la demografía de la población tunecina no es ni muchísimo menos la ni siquiera diría que la de Egipto lo que pasa es que Egipto no lo conozco pero me tiene la impresión que no es la de Egipto Bueno, es que tiene una situación económica muy complicada por culpa precisamente de los atentados no solamente pero la COVID y la COVID ha cambiado completamente el turismo la reducción del Producto Interno Bruto fue tremenda ahora mismo parece que la deuda pública debe estar cerca del 90% del Producto Interno Bruto o sea, pegamos un brinco y el déficit debe estar en el 10% igual sí, sí, sí y luego la vacunación ha debido ser bueno, pues difícil vamos a decir que azarosa difícil y entonces pues bueno, pues a ver cómo salen del entuerto y esperemos que salgan bien y en fin, que nos resuelva la duda porque la duda hace unos 15 días o 20 días era ¿esto es un movimiento democrático o autocrático? ahora va a camino de autocrático claramente entonces vamos a ver qué es cómo se disuelve hay una hay una componente ahí que podría llevar al presidente se siente fuerte a disolver las cámaras si las cámaras están disuelvas y a no volverlas a no volverlas a convocar ni a convocar elecciones el paso es que eso está quizá está demasiado cerca de Europa y las presiones van a ser muy fuertes pero su deriva sería esa yo soy el que tiene la solución del país la eliminación de la corrupción la organización general y el impulso de la economía y necesito plenos poderes y probablemente tenga bastante soporte en la población eso es seguro me da la impresión no lo conozco bien a principios de agosto se hizo un sondeo y tenía el ochenta y tantos por ciento de población la medida que había tomado yo no sé cuál es ahora si se siente fuerte cuál es el que puede convocar un plebiscito y a través de un plebiscito perfecto va a ser ahí habría que ver el momento bueno pero en cualquier caso nos hemos alargado mucho con la tertulia y es imprescindible que habiéramos de los tilosata favoritos nuestro sátrapa de hoy es en realidad no un sátrapa conocido es uno de estos personajes fascinantes que surgen en el mundo fascinantes para leerlo porque tiene una vida de novela cuanto más lejos mejor este hombre es el varón su nombre era largo Maximilian Nicolai Robert Freiger Varón Unger Stenberg hay que quedarse con el Unger Stenberg este señor nace a finales del siglo XIX de una familia alemana aristocrática que se había erradicado en Estonia en Tallín y por lo tanto había pasado a formar parte de la aristocracia rusa y de joven pues fue un verdadero bueno de niño de una tortura de niño de esto de estarle pegando todos los días y cerrarle una caja de joven algo más o menos parecido refractario a todo tipo de disciplina rebelde mal estudiante peleó al ejército como todos entonces en 1904 ya con la edad cumplida para poderse dedicar al servicio militar se fue directamente a la guerra ruso-japonesa porque claro esto es lo que le llamaba el espíritu y cayó en una región del mundo que iba a ser para él la que iba a atraerle a lo largo de toda su vida de hecho le meten dentro de una unidad la unidad de Transbaikal que era un grupo de jinetes porque el tipo además era un magnífico jinete que aprendió a montar todavía mejor gracias a los mongoles claro y allí bueno pues estuvo haciendo trapacerías hasta que los rusos tienen que retirarse porque los japoneses con su invasión de Manchuria pues les expulsan a sus fronteras y vuelve a Rusia allí está dando morcilla todo el día tratando de sacarse unos estudios militares siempre rezongando protestando contra la autoridad peleándose con todo el mundo y demostrando una cualidad que iba a mantener toda su vida que era un heroísmo enloquecido de psicópata a prueba de todo que va a poner en práctica cuando comienza la primera guerra mundial cuando comienza la primera guerra mundial le enmarcan en un cuerpo de ejército de caballería y allí mil quinientos se lanzan contra los alemanes son absolutamente diezmados y este salva la vida por su arrojo ya dice luego diré el libro porque ahora mismo tengo el nombre del autor luego os enseño un dibujo de Unger Stenberg que hice en 2018 porque es que me llamó tanto cuando me leí el libro me parecía una cosa tan impresionante que estaba este tío hay que embarcarle en el cuaderno de bocitos para no olvidarle nunca bueno pues dice ahí el autor que seguramente esto obviamente no está comprobado los alemanes al ver el carácter arrojado y enloquecido del muchacho sencillamente dejaron de disparar porque allí cayó todo el mundo pero al tipo no le tocaron es perfectamente posible en la guerra ahí estuvo peleándose en todos los frentes pero el frente más importante para él fue el del caucaso ahí encuentra a un alma gemela un capitán el capitán Semyonov con el que va a hacer la aventura casi hasta el final con Semyonov consiguen hacer un cuerpo de caballería de cosacos que da mucho juego aunque nunca tiene ninguna participación vamos a decir que es importante pero se pelean contra los turcos en fin indefinidamente hasta que se produce la abdicación del zar en 1917 llega Kerensky y esto en el espíritu de Unger Stenberg que era un aristócrata que pensaba que Dios había dado un orden establecido social al mundo lo toma con una terrible traición y entonces se ofusca y pide que le manden otra vez al Transbaical que le manden más allá del lago Baical que ya está harto de pegarse allí con todo el mundo y que es su lugar y efectivamente con Semyonov se marchan allí al poco tiempo en octubre del 17 se produce el asalto al palacio de Inverno la entrada paseando al palacio de Inverno de Lenin y compañía y la destitución del gobierno de Kerensky que fue solamente eran defendidos hay que recordarlo por un cuerpo femenino de fusileras luego lo pasaron horriblemente mal a manos de los bolcheviques y entonces esto es el remate para Unger Stenberg ¿por qué? porque Unger Stenberg lógicamente entiende que los bolcheviques son el caos lo peor la basura o sea nos van a gobernar encima los pobres los miserables entonces ya ya lo que nos faltaba no solamente el rey del zar dimite sino que encima esto esto es el acabo y entonces decide sublevar toda la región de Mongolia para que no caigan manos del ejército rojo comandado por Semyonov que era capitán y por el almirante Kolchak pero luego cuando Kolchak muere ya estaban solo Semyonov y Unger Stenberg entonces Unger Stenberg monta allí un ejército entre mongoles buriatos tártaros en fin cosacos que ataca a los chinos que ataca a los rusos que ataca a todo que personas que no tienes ni idea este tío hasta el momento que en la región de Dauria se hace con el poder hay un momento que claro Semyonov abandona y solo se queda él entonces se hace con el único ejército como sabe el cuerpo de caballería asiático con el único cuerpo de ejército realmente potente que había en la región los únicos que le podían hacer sombra eran los chinos pero los chinos le decían vete de aquí ataca a aquella estaba entre las dos fronteras pero hay un momento que los chinos deciden dar un paso adelante y toman la capital Urga de Mongolia y quitan al Khan parece que era el Borkan que es el que va a conseguir además la independencia de Mongolia y lo secuestran y entonces Unger Stenberg dice bueno hasta aquí hay que liberarle de alguna forma porque es el rey aunque él estaba pensando que dentro de una concepción feudal de la realidad él como caballero y como señor de sus tierras sería el en realidad el que gobernaría estaría el rey y tal pero entonces hace varios intentos de asaltar la ciudad fracasa pero hay un momento en que triunfa y logra rehabilitar todo el personaje además es un personaje muy de su tiempo antisemita de libro hombre que se empieza a entrenar las artes ocultistas acordaos que ahí surge toda la teosofía de la mamá de Maldatsky del coronel Olka todos aquellos sinvergüenzas que se aprovechaban de la ingenuidad de la gente para venderles que se podía hablar con los muertos y los fantasmas y todas esas cosas y este tío se mete en todo esto entonces siendo luterano y manteniendo ese luterano toda su vida se convierte al budismo hasta el extremo pero era luterano era luterano y sobre todo era alemán entonces pueden imaginar el tipo de personaje sí personaje además sin miedo ninguno que arrastraba a las tropas a las aventuras más peligrosas y arriesgadas a la muerte segura en todas sus acciones bueno pues este este bueno de Humbert Stenberg en un determinado momento los soviéticos deciden retomar toda la transbalcalia y volverse a quedar con lo que era suyo por lo menos lo que era ruso hasta la frontera de la Mur y mandaron un verdadero ejército a través del transsiberiano claro esto se podría alargar muchísimo porque solo hablar del transsiberiano de lo que suponía ese tren en términos sociales o sea la sociedad que había alrededor del transsiberiano de todo tipo de prostitutas de actores de teatro de jugadores de soldados de pendencieros de aventureros bueno eso es una aventura por sí misma como lo de este americano pero en versión rusa pero aquí nos centramos en el como en el oeste americano el tipo que se hace con una región entera claro a caballo y se hace el rey de todo el sitio este con una coreldad además infinita o sea fue un hombre de una absoluta coreldad siempre cuando quiso montar esto de la orden budista que queríamos una orden budista de caballeros que fueran obviamente con voto de castidad voto de obediencia y tal tal tenía una panoplia de castigos a cual peor no voy a describir ninguno de ellos pero vamos o sea castigos que podrían durar meses meses hasta que hay algún caso de un personaje que acaba suicidándose bueno pues porque pone en práctica estas cosas lo que sí soportaba y era muy tolerante era con las borracheras o sea en la orden budista dice lo que sí podemos hacer es emborracharnos es que emborracharnos hasta tener la fiebre blanca ¿eso qué es? el delirium tremens ah pero eso entre cosacos no fue un mal de cualquier mundo bueno el caso es que los soviéticos le empiezan a hostigar y van destruyendo sus fuerzas hasta diezmarlas y dejarle pues unos cuantos cientos de personajes de soldados que muchos de ellos habían sido reclutados a la fuerza porque cuando ya tiene su poder él se dedicaba a saquear como buen señor se llamaba aquí y cogía a la gente y oye pues toda la gente es parte de mi ejército claro entonces viéndose rodeado y ante el final de su aventura decide que la solución para él y sus soldados es iniciar un viaje hasta el Tíbet desde Mongolia y en ese momento sus soldados tibetanos y mongoles se miran entre sí le apresan y se lo dan a los oídos se acabó ya está bien hemos logrado sobrevivir muy civilizados muy civilizados esto es problema de los soviéticos y entonces lo atrapan mandan un mensaje a la capital Trotsky se alegra mucho y Lenin les devuelve la orden de juzgarlo y matarlo ya esto no puede alargar y si no le juzgáis no pasa nada con lo cual le juzgaron en seis horas y un poquito y lo fusilaron como Chasioscu más o menos acabó la historia del pobre de un guerra externa hay gente que la admira mucho yo no entiendo por qué porque de estos personajes en fin una verdadera maldición lo pongamos como lo pongamos entonces déjame que vaya a la primera página porque antes lo estaba ojeando el libro que os iba a decir que mientras lo buscas me recuerda pues vi hace poco el documental del chaval este que ha escalado en solo integral la pared del capitán en Yosemite es una pared de mil metros de altura la ha escalado sin cuerda y sin nada y no tiene miedo es un chico que no tiene miedo al vacío no tiene nada entonces le falta en una parte del cerebro le hice un escane y no tiene actividad cerebral yo creo que a esto le pasaba lo mismo o sea que tenía un punto ahí del cerebro que no tenía el libro hay varios libros el libro que yo me leí originalmente era un libro francés pero no he encontrado creo que se llamaba el sangriento varón blanco o el varón blanco pero es que no me acordaba y no lo he encontrado entonces me he buscado este otro el sangriento varón blanco no, el otro se llamaba perdón el otro se llamaba algo el heredero Gengis Khan o algo por el estilo entonces este el sangriento varón blanco lo he estado ojeando y me ha parecido bastante bueno el libro no me ha dado tiempo leerlo entero de James Palmer pero toda la parte del esoterismo bueno me lo he pasado bomba leyendo esperando las historias del muchacho y ahora ya que hemos hecho una recomendación bibliográfica ¿por qué no dos? vamos por ello y este es el libro que queremos comentar con vosotros Afganistán todo lo que uno necesita saber bueno hay varias cosas que quiero comentar sobre este libro evidentemente ahora es de muy muy de actualidad evidentemente si uno es capaz de leerse todo el libro y entenderlo son casi 400 páginas pero fáciles de leer fáciles yo me las he leído las puentes de cualquiera me las he leído pero está todo absolutamente todo vamos a ver la gran ventaja de este libro tiene muchas ventajas primero porque sitúa a los afganos dentro de su país de su tierra de sus recursos naturales y su religión y sus etnias y eso es una cosa fundamental es una cosa fundamental para poder entender el Afganistán actual como es lógico y luego él realmente la mayor parte de su libro consiste en explicar lo que pasa desde que la unión soviética invade Afganistán hasta el presente las distintas etapas que ha habido la invasión de la unión soviética la creación de los yihadistas apoyados por la CIA y Estados Unidos la expulsión de los soviéticos la guerra civil entre las distintas facciones de los afganos que acaba con el triunfo talibán en el 96 las torres gemelas de las cuales se cumplen ahora desgraciadamente 20 años el atentado de las torres gemelas no lo olvidemos porque hay muchas cosas que vienen de ahí y son todas muy malas y a partir de ahí la invasión de Afganistán el gobierno la creación de ese gobierno apoyado por Estados Unidos y la comunidad internacional el libro termina en 2020 con lo cual pues lo último ya no lo sabemos también desgraciadamente aparte el enorme detalle de los nombres las relaciones y las razones por las cuales cada uno de los agentes actúa que es muy importante él pone de manifiesto una cosa muy clara es economista y trabajó en instituciones internacionales en programas de desarrollo en Afganistán incluso sobre el terreno y pone de manifiesto dos cosas primero Afganistán es un país muy pobre muy pobre agricolamente muy pobre en ganadería y que además no tiene revolución industrial porque como no ha sido colonia de nadie no ha pasado por ahí nada de industria prácticamente eso es que significa que es un país que no genera rentas para casi nadie para casi nadie segundo el gobierno no puede obtener recursos el gobierno no puede obtener recursos pero la población tampoco la población es muy pobre segunda cuestión llevan casi 40 años de guerras 40 años de guerras desde el 79 que entran los los soviéticos antes había habido más pero llevaban un periodo de 30 o 40 años de cierta estabilidad política esos 40 años de guerras han debilitado todavía más al país y lo que es obvio el tercer elemento que es muy importante leyendo todo este libro y que pone de manifiesto lo difícil que va a ser el funcionamiento de Afganistán de ahora en adelante es que desde el año 79 hasta ahora la mitad del presupuesto pero casi el 40% de la renta de Afganistán ha venido de fuera primero los rusos los soviéticos invirtieron en carreteras en educación etcétera etcétera generaron rentas de sueldos y salarios para los funcionarios después una vez que los rusos se van la guerra civil para ese proceso pero la llegada los atentados del 11 y la reacción de Estados Unidos hacen que vuelva a entrar dinero renta de todos tipos de Estados Unidos de Europa de las ONGs que es un componente nuevo eso que significa que durante casi 40 años no solo el presupuesto público hablábamos el otro día en Afganistán de ese problema de donde van a sacar impuestos los gobernantes talibanes y para qué cantidad de servicios les va a dar no solo eso sino que las rentas en general de la población son muy reducidas y parte de la población estaba viviendo de las rentas generadas por la ayuda internacional directa o indirectamente en algún momento el libro viene a decir con una sensación de de un cierto desánimo es que en Afganistán lo que mejor se le cuenta económicamente es ser soldado de unos grupos u otros porque tienes una soldada asegurada porque tienes la alimentación porque tienes eso la economía es la guerra dice el en un momento del libro si la gente se tiene que dedicar a la guerra para vivir pues se entiende porque se dedica a la guerra entonces en conjunto te hace una idea muy clara muy clara de lo que es un país colapsado económica social y políticamente durante 40 años 40 años que partía de una base previa casi peor a la de cualquier otro país del mundo solo algunos africanos eso no ha mejorado para nada aparte que evidentemente entiendes los nombres porque salen a veces de vez en cuando los padres de los que ahora aparecen en algunos sitios aparecen entonces o cuando los talibanes a principios de su lucha que no sabían muy bien por dónde tirar doctrinalmente se van a buscar al Mulao Mar que no era talibán para que les guíe les diga qué es lo que tienen que hacer salen todos los hombres y todas las personas y ver las filiaciones claramente y de dónde vienen quiénes les apoyan quiénes no les apoyan pero la sensación fundamental que deja es esta es un país arrasado económicamente arrasado social y políticamente y ahora arrasado ideológicamente por los talibanes o sea que la perspectiva el futuro de Afganistán es terrible afortunadamente el libro creo yo que para él afortunadamente el libro lo terminó antes de la toma del hecho de que los talibanes conquistasen todo Afganistán porque las conclusiones podrían ser terroríficas lo demás o sea el conjunto de la situación lo conocemos en general y nuestros oyentes lo conocen porque lo hemos explicado lo que está muy bien es ver todos los detalles no son agradables no son agradables se ven muchas muchas cosas terribles del pasado nosotros pensamos que lo que ocurrió en el pasado pues está muy lejos en el siglo XIX pero están ocurriendo cosas parecidas ahora tenemos la sensación de que aquello pasó y pasó no pasó evidentemente pero ahora se repite ver determinados movimientos políticos determinados enfrentamientos por ejemplo una cosa que él cuenta es como históricamente desde principios del siglo XIX los asaras han sido masacrados por los gobernantes de Afganistán como no eran sunitas pues eran los que recibían las culpas de todo los mataban los expulsaban y ahí siguen eso les puede volver a pasar y cosas que han pasado de este estilo en el pasado no es imposible que vuelvan a pasar ahora y que nos lo volvamos a encontrar encima de la mesa en ese sentido la gran lección de este libro es que el pasado está pasado es verdad pero las relaciones de fuerza y las dinámicas no han desaparecido se mantienen continuando desgraciadamente bueno pues con esta bomba informativa vamos a cerrar la tertulia de hoy muchas gracias Jorge gracias buenas tardes gracias y hasta la semana que viene